de la comunidad de negocios. ¿Cómo andas, Patricia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Bien. Bueno, qué año, ¿no? Qué año, qué año. Un año que nos va a quedar en nuestros recuerdos, ¿no? Y en los recuerdos de todos, de los chicos, de los grandes, de los chicos que nos fueron al colegio. La verdad que va a ser un año que va a quedar como el recuerdo, ¿no? Vamos a arrancar primero por esto, Guerra sin Cuartel, es el nuevo libro de Patricia Woolrich, que tiene que ver con algo que vos estás viviendo en tu casa y que es el narcotráfico, la inseguridad, algo que vas viendo que crece. ¿Por qué crece el narcotráfico? ¿Por qué crece la inseguridad? Bueno, crece porque se han dejado de hacer las cosas que había que hacer. En este libro yo describo en tono anecdotario, es un libro para leer, no es un libro para expertos, sino que es un libro para que lea la gente, porque cuento en anécdotas, momentos, momentos, las cosas que te pasan, ¿no? El día a día de una gestión contada así en términos más novelescos. Pero voy a la profundidad, porque describo lo que fue Zaffarón y en un capítulo que se llama Zaffarrancho. Después cuento la guerra con los barras bravas, que era como una pelea entre el gato y el ratón. ¿Qué sentiste cuando viste a Diceo en la Casa de Gobierno y al presidente con megáfono? Viste que cuando pasa un acontecimiento, vos te quedás mirando la tele pegado, ¿no? Es decir, como cuando cayeron las torres, pasan esas cosas. Y yo estaba mirando, eran las 2 de la mañana, estaba mirando, lo veo entrar a la Casa de Gobierno y ya había visto la barra en el monumento, el grano ahí, dije, mañana tenemos tole tole. Era evidente, cuando las barras te toman la calle y te manejan y te reemplazan a las fuerzas policiales por barras, termina mal. Eso fue lo que nosotros combatimos durante tanto tiempo. Y la guerra del narcotráfico, que para nosotros fue muy exitosa porque bajamos homicidios, bajamos consumo, bajamos chicos que entraban como soldaditos. Y todo eso lo cuento de una manera que está planteado como algo que la gente puede leer, ¿no? Y estoy muy contenta porque ahora también la editorial sudamericana hizo un acuerdo con la Nación y se va a vender en los kioscos. Se va a vender en los kioscos y se va a distribuir. Los chicos se quedaron sin clases presenciales. Barbaridad, una barbaridad. Algo realmente lo más cuestionable. Quizás al principio nosotros, inclusive nosotros en Juntos por el Cambio, que el 12 de abril sacamos un documento y dijimos, Presidente, tenga equilibrio. Y habíamos hablado de un triángulo. Dijimos, economía, salud y libertad. Y muy poco tiempo después nos dimos cuenta que el cierre de las escuelas, la educación, iba a traer una tragedia. Y pusimos un cuarto punto que era la educación. La falta de explicación razonable de por qué se cerraron un año las escuelas cuando justamente, un poco la frase, Angela Merkel lo definió bien. Lo último que se cierra y lo primero que se abre. Vamos a tratar de que nunca se cierren las escuelas. Con medidas, con protocolos. Vos ves, por ejemplo, en Corea, los chicos que tienen su plástico uno al lado del otro. Entonces, hay formas, había formas. La forma no podía ser la presión sindical y el ministro, que es parte de esos sindicatos, parte de esa misma comunidad, que decidió cerrar. ¿Vos creés que la decisión de no tener clases presenciales fue puramente sindical? Pero, a ver, y el ministro piensa igual. Es decir, esta idea de que un trabajador de la salud es un trabajador esencial y un trabajador de la educación no es un trabajador esencial. En principio, la idea de trabajador es esencial. ¿Por qué? Porque esencial es el trabajo de cada argentino. El que tiene un lugar donde arregla zapatos. Para él es esencial arreglar el zapato porque con eso lleva el dinero a su casa. El pan a su casa. Y el pan a su casa. Entonces, esta mirada que tuvimos en la Argentina de cerrar todo, de decir la salud ante todo. Cuando me acuerdo que la frase que yo usé y que la dije acá, que fue lo que están haciendo es corriendo el problema hacia adelante. Están corriendo el problema hacia adelante y lo único que vamos a tener es más tiempo de cuarentena. Y fue exactamente lo que sucedió. Más tiempo de cuarentena, más destrucción económica, más desocupación, más gente que se quedó sin ningún tipo de ingreso. y el ingreso que dieron fue poco malo y solamente atinan a las cosas absolutamente vetustas. Patricia, ¿qué pasa con los socios? Mirá, veamos lo que decía el presidente respecto de Hugo Moyano, la familia Moyano. Y te comparto este tape. Todos ustedes saben cuánto yo valoro y quiero a Hugo. Y mal que me critiquen, y mal que me protesten. Tienen que estar orgullosos de los dirigentes que hicieron este gremio. Que proteste quien proteste. Que le guste a quien le guste. Y que se enoje el que se enoje. Esto fue lo que hicimos. Y gracias a Dios que pudimos contar con Hugo, con Pablo, con todos ustedes que pusieron, todo el esfuerzo que pusieron para ayudarnos a pasar la peor de las pesadillas que la Argentina ha vivido. En su momento, Hugo calificó de dirigente ejemplar. Vos tuviste una historia en distintas posiciones de relación y de cortocircuito con los Moyano. ¿Qué sentís cuando pasa esto? Bueno, le digo al presidente, yo protesto y yo me enojo. Dice, proteste quien proteste, se enoje quien se enoje. Yo protesto y yo me enojo. Porque Moyano no es ejemplo de nada. Moyano es ejemplo de lo que no queremos en la Argentina. De gremios que extorsionan. De gremios que cuando no tienen una playa logística, aprietan a los empresarios para quedarse con los trabajadores de esa playa logística y sacárselos a otro sindicato. Es el gremio que cuando negocia, negocia con una pistola en la mesa o cuando negocia lo hace rompiendo vidrios de camiones cuando hay un paro y hay algunos que no quieren parar. Es ese tipo de sindicalismo. El sindicalismo que solo acepta poner las condiciones. Que nunca entiende que del otro lado hay otro, que hay un empresario, que hay alguien que transporta una carga y que la Argentina tiene que tener un costo. Y que si ese costo entre toda la cadena de valor es altísimo, Argentina no es productiva. En consecuencia, ese modelo sindical que defiende el presidente es lo que nosotros en Juntos por el Cambio no queremos. No queremos sindicatos que solo se acuerden de una mínima cantidad de trabajadores y que cada vez tengan más trabajadores trabajando fuera del sistema, más trabajadores informales, más trabajadores sin trabajo. Entonces, no sé qué defiende. Defiende lo que no queremos, no queremos. Yo sigo protestando contra este modelo sindical y además estoy convencida que en nuestra próxima gestión tenemos que ir a fondo contra este modelo sindical. Hay otro vocero del poder que es de Lía. Mirá lo que decía. Yo no subestimo nada. O ganan ellos, y Cristina es en febrero, detenida, metida en caña, estamos de manera injusta, arbitraria, o nosotros dejamos a estos cinco jueces de la Corte y nombramos seis jueces más y pasamos a ser mayoría. ¿Qué se juega la justicia? Bueno, esto que dice Luis de Lía, que es intentar impedir que la justicia haga justicia con los casos de corrupción y convierta estos casos en una batalla de ellos y nosotros. Como si los jueces, ¿qué son? ¿Nosotros? ¿Son ellos? ¿De quién son? ¿Son de la ley? Eso es lo que todos queremos. Entonces, este intento de decir, bueno, meto seis jueces militantes en la Corte y le gano a los cinco que están, hago lo que yo quiero, transformo las causas. ¿Qué es lo que dice Cristina en su carta? Lo que dice Cristina en su carta es tan transparente que dice, yo a esta altura del partido hubiera querido que Alberto Fernández cumpla su promesa. ¿Cuál era la promesa de Alberto Fernández? Que haya jurisprudencia sobre lo que ellos llamaron el lawfare, ¿no? Es decir, el hecho de que las causas de corrupción se transformen en delitos de carácter político no judiciables. Esto es lo que hubiera querido Cristina y lo dice claramente, el presidente no le cumplió. Ahora vamos a ver, ¿harán un indulto? ¿Indultarán a los que están presos? Porque, digamos, Boudou fue confirmado por la Corte, ellos atacan a la Corte por estas confirmaciones, dejaron a los jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, dejaron a los jueces. Está bien un tiempo, pero los dejaron. Entonces, este avance que quiso hacer Cristina encontró resguardos institucionales muy importantes, que es lo que uno busca en un sistema republicano, que el que quiere excederse en el poder y armarlo a la medida de su necesidad, no lo puede hacer. Sean ellos, seamos nosotros, o sea cualquiera. Es decir, ese es el sentido del sistema republicano. ¿Vos querés no respetar la ley? No podés, no podés porque vivís en una sociedad con una constitución y naciste en esa sociedad con esa constitución. Sí, tenés ese contexto. Patricia, le voy a sumar a Alfredo Sainz con una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo está la interna de Juntos por el Cambio? El martes estuvo acá en Mesa Chica, Elisa Carrío, estuvo muy dura con Garabano. ¿Hay una escalada en la interna opositora? A mí me parece que hoy en Juntos por el Cambio lo que hay es una discusión o un debate respecto a qué ideas Juntos por el Cambio tiene que llevar. Y, digamos, a ver, a mí me parece que las ideas que tiene que llevar Juntos por el Cambio son las ideas que generen cambios en las áreas en las que nosotros no cambiamos en la anterior gestión. Esto significa una economía mucho más fuerte para la iniciativa privada, para que funcionen los comercios, los negocios, para que la clase media no esté apretada. Una política social que no sea entregársela a las organizaciones sociales como lo hicimos la vez pasada y que la gente salga de esa situación, que los jóvenes de 18 a 25 años tengan una oportunidad y no sean, digamos, rentistas del Estado a esa edad que es la edad en la que tienen que trabajar o estudiar y en consecuencia hay cambios de fondo. Hay otras miradas que tienen que ver quizás con la idea del status quo. Negociemos con el peronismo que nos va a ir siempre bien. Bueno, yo diría hoy el peronismo es kirchnerismo. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos peronistas adentro de nuestra fuerza como Miguel Pichetto y muchos otros. Negociemos con el peronismo. Ahora, ¿qué negociamos? Yo estoy dispuesta a cualquier negociación, a cualquier diálogo, con cualquier sindicalista argentina o con cualquier político argentino, pero en el marco de una dirección de cambio, no en el marco de una dirección de status quo. Me parece que este debate es un debate interesante que se va a dar. No sé si se dará... Más temprano que tarde, si se va a dar próximamente. Sí, por supuesto. Por supuesto que se va a dar porque nosotros tenemos que terminar de generar una propuesta hacia la sociedad que de alguna manera demuestre que aprendimos de aquellas cosas en las que no nos fue como nos hubiera gustado, que rescatamos en las que nos fue bien y que tenemos una propuesta de expectativa, de esperanza, de futuro, de progreso que le planteamos a la sociedad. Y eso me parece que es lo que está en debate. No son candidaturas, no es un problema generacional, es un problema de ideas. Patricia, voy a sumar a esta mesa a Conrado Stoll. Conrado, ¿qué tal? Buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Patricia, ¿qué tal? Hola, Conrado, ¿cómo estás? Bueno, el viernes al mediodía el presidente dijo que la vacuna va a llegar próximamente, en breve, para ser textual a lo que dijo el presidente pasado al mediodía de este viernes. ¿Qué pasa con la vacuna, Conrado? Y por supuesto estás hablando de la rusa y por suerte estos temas, esto es ciencia que no tiene nada que ver con ideología ni con política, entonces esto es fáctico, esto es evidencia. Si no se puede mostrar que incluyeron un número suficiente, y esto es con estadística, se demuestra, de personas mayores de 60 años, número uno, la verdad que no te sirve esa vacuna. No estás cortando pandemia ni evitando muerte en la gente que tiene mayor riesgo. Y segundo, la eficacia mayor al 90% no es tal si vos la mediste solamente en gente de 18 a 60 años, que son en general personas que se enferman menos y se enferman gravemente menos. Entonces, tiene que demostrarse eso claramente, y fíjate vos, hasta la FDA ha dado explicaciones en algunos casos cuando hubo alguna duda al público general. Entonces, la ANMAT, el gobierno de alguna forma tiene que hacer una comunicación muy clara si aprueban esa vacuna y termina viniendo aquí. Y lo otro es que tenemos que pensar como hizo Chile, que en mayo compraron cuatro vacunas diferentes. Tenemos que comprar diferentes vacunas. Ya hay que pensar, por supuesto que ya disponible está solo la rusa con los problemas que ya sabemos que tiene, pero tenemos que pensar en todo el verano. AstraZeneca va a terminar teniendo una vacuna. Venían bien, tuvieron un retroceso, van a hacer un nuevo estudio, 30.000 pacientes, pero van a terminar teniendo. Hoy se va a probar la de Moderna. Ayer el panel que le da consejo a la FDA unánimemente dijo hay que aprobar la de Moderna, o sea que la de Moderna se empieza a aplicar el lunes en Estados Unidos, muy buena vacuna, cara, pero bueno, vamos a tener que, es mucho más barato, siempre va a ser mucho más barato que seguir con la pandemia. Te cierro con esto, para marzo, cuando se cumpla un año, vamos a tener 50.000 muertes en la Argentina. José, definitivamente hay que hacer algo, empezar a vacunar y entender además que hasta marzo lo que va a seguir haciendo diferencia no es la vacuna, aunque empezáramos a vacunar mañana con una, dos o tres, lo que hace diferencia hasta marzo es el barbijo, la distancia y el cuidado en estas vacaciones. Conrado, el miércoles te veía ahí con Willy Cohen en Somos Nosotros y le decías que la MAT no es de fiar, que no es de confianza, ¿por qué? No, 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 Willy había escuchado dudas o comentarios por ahí contradictorios, no, cuidado, que cuando he tenido que decir que cuando he tenido que alabar al presidente Fernández porque el jueves 19 de marzo a la medianoche instaló un aislamiento obligatorio, lo he dicho, a pesar de que después no se hizo bien, no sirvió, bueno, el problema de siempre. También he dicho que bien, cuando el presidente Fernández hace unas dos semanas dijo cuidado con la segunda ola, después todo lo demás es para una lista larga, no digo de críticas, pero de desaciertos. Con respecto a la MAT, hace 17 años que yo trabajo con la MAT porque hago investigación de medicamentos y la verdad es una institución muy seria que además trabaja obligatoria, mandatoriamente con la FDA y con la EMA. Yo los he visto a los inspectores de la MAT en Buenos Aires revisando estudios codo a codo con gente de la FDA y EMA. Ahora, dicho eso, gente seria, experta que trabajan bien. Dicho eso, ¿pueden ser influenciables? Ahí estaba la duda de Willy y la respuesta es si una institución como la FDA y el CDC de los Estados Unidos fue influenciable por un señor como Trump, bueno, me imagino que cualquier institución del mundo puede ser influenciable. Quiero creer que la MAT solo va a aprobar una vacuna si es aprobable. Ahora, fueron unas pocas personas a Rusia con todos los papeles en ruso, más allá de que tengan traductores. La FDA le llevó 20 días analizar la vacuna de Pfizer para aprobarla. Es complicadísimo analizar una vacuna. Si lo pueden hacer en tiempo récord sería fantástico, pero tenemos que conseguir alguna vacuna para empezar a vacunar en el próximo mes. No importa si es el 27 de diciembre o el 15 de enero. No hace diferencia. Conrado, la última pregunta. Me acuerdo hacia lejos de ese tiempo cuando viniste acá nos enseñaste a hacer un barbijo que era una época en la cual parecía todo ciencia ficción y ahora viene el verano, viene este febrero, viene enero, vienen las vacaciones, las fiestas. ¿Hay alguna recomendación puntual que le quieras dar a la gente? Obvio. Y yo lo destacaría. Fuiste el periodista que mostró el uso de barbijo antes que el CDC, antes que la Organización Mundial de la Salud, incluso antes de que Fauci. No, no, yo soy el que leo, yo leo los artículos y es obvio, era obvio, pero vos lo mostraste, fue un lunes creo, y eso fue, fíjate vos que los países escandinavos que no usaban ahora es obligatorio en todos, es probablemente lo que más muertes ha disminuido. De acá a marzo en Estados Unidos si usaran barbijo disminuirían, habría 70 mil muertes menos y por la vacuna van a haber 20 mil menos. O sea, el efecto del barbijo es indiscutible. Y con respecto al consejo que me pedís, es muy simple, José, mirá Estados Unidos, están teniendo 250 mil infectados por día, o sea, un millón cada cuatro días. Se están muriendo en estos días 3 mil 600 personas. ¿Sabés por qué? O sea, nunca, solamente en la pandemia de 1918 llegaron a morir 6 mil. Después nunca hubo 3 mil 600 muertos en un día en Estados Unidos, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en Pearl Harbor, ni en las Torres Gemelas. ¿Sabés por qué pasa? ¿Sabés qué tiene que ver con eso? El Día de Acción de Gracias. Esto es lo que está pasando ahora. Y la falta de cuidado de los norteamericanos. Entonces, que la gente que está relajada porque son las vacaciones y harta con toda razón porque son 10 meses de pandemia muy dura, que no se relajen, que usen barbijo, que no se junden de a muchos. Este permiso de hasta 200 personas en la provincia, la verdad, no me parece ideal. Pocas personas en las fiestas, a los seres queridos por teléfono, por Zoom, el que pueda no irse de vacaciones, que no se vaya. Ya hay 85 millones de personas que van a viajar para ahora invierno, en Navidad, en Estados Unidos, lo cual preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Entonces, tener extremo cuidado porque hay un brote, llámalo brote, tercera ola, llámalo como quieras. Mirá Brasil, Uruguay, recién hablé con el jefe del GACH de Uruguay que ayer se reunieron para tomar decisiones para el verano. Hay que tener muchísimo cuidado. La gente, si los tiene, el riesgo de infección baja mucho. Te descuidas, infección, riesgo de muerte. Conrado, muchas gracias y feliz Navidad si no hablamos antes. Felicidades. Saludos para vos y para Patricia. Sofía Terrile, te sumo con una pregunta para Patricia Bullrich. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, yo te llevo de nuevo a la política. Recién hablabas de los socios del gobierno, pero yo te quiero preguntar por tus socios. Hace poco se te vio tomando un café con Kachanovski y se especulaba con un ala más liberal de Juntos por el Cambio para atraer a la juventud. ¿Cómo siguen estos planes? ¿Hay espacios para más alianzas ahí? Sí, por supuesto. Nosotros estamos hablando con todo este nuevo fenómeno que se ha armado y abierto de muchísimos jóvenes que han nacido a la política, que son muy jóvenes y que están ligados a las ideas de la libertad. Yo tengo un contacto estrechísimo, creo que es muy valioso que haya jóvenes en la Argentina que hoy estén con las ideas de la libertad, que tengan en claro que la libertad es un concepto integral, que no sea solamente económico, sino que sea un concepto general de qué manera se mueve la sociedad, de qué manera son los derechos humanos, de qué manera se genera una sociedad de libres. Entonces, creo que estamos trabajando mucho en las universidades y bueno, por supuesto, también con gente como Kachanovski que es de otra generación pero que tiene ideas muy claras. Yo creo que es muy importante que Juntos por el Cambio mantenga y sume a todos aquellos que abrazan la idea de la libertad y yo especialmente estoy trabajando con ellos y con los jóvenes especialmente. Patricia, para cerrar te voy a compartir unas declaraciones de archivo. Viste que el archivo siempre trae cuestiones, en este caso del presidente Alberto Fernández. Mirá. Han pasado cuatro años difíciles. Han sido difíciles para todos, para algunos como Cristina mucho más difíciles que para otros. Cuatro años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias Argentina, gracias argentinos a trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos. Aquí estamos, hemos vuelto a trabajar. ¿Volvieron mejores? Bueno, una lástima, ¿no? Porque no volvieron mejores, volvieron desordenados, peleados entre ellos, sin proyecto, todo a ver cómo se arregla, ¿no? La Argentina lo arreglamos con alambre, una cuarentena que nos destruyó, recién lo dijo el doctor Stoll, las medidas eran claras, aire libre, barbijo, distanciamiento y que eso mata mucho menos que cualquier tipo de otra medida. el aislamiento ha generado muchísimos problemas en la gente, gente que se ha debilitado, gente que no tiene vitamina D porque no ha tomado sol, gente que está, gente grande con muchos problemas de salud, chicos con problemas de no atención a la educación y todo esto porque politizaron la cuarentena, decidieron que la cuarentena la miraban con encuestas en vez de mirarla con proyección estratégica de política. Lo mismo están haciendo ahora con la vacuna, la vacuna es un desorden, entonces ha sido un año de desorden y un año en el que han intentado avanzar. Creo que han avanzado mucho menos de lo que hubieran querido porque el proyecto de justicia no pasó, el proyecto de estatización de Vicentín no pasó, liberaron presos y la sociedad se levantó, hubo muchas marchas ciudadanas pidiendo por la libertad, hubo marchas enormes en Santiago del Estero y en Formosa contra los gobernadores que no dejaban entrar a la gente, contra estos monarcas que creyeron que podían ir contra la libertad de su gente. Así que creo que ha sido un año realmente negativo, así que no volvieron mejores y creo que eso nosotros como Juntos por el Cambio que además hemos analizado nuestros problemas y estamos ya listos para una nueva etapa vamos a poder ofrecer algo mucho mejor para la sociedad. Gracias Patricia. Esta fue la semana en un minuto.